¡Siempre juntos! Hugo Villas, Lolli, Ángelo Somos el Grupo Deseos ¡Deseos, claro que sí! Hasta cuando seguiré sufriendo Por ese amor que ahora es argeno La perdida solo por culpa del licor Ahora no sé qué hacer sin ella Borracho me quedaré, borrachito Con más ganas tomaré si no estás Borracho me quedaré, borrachito Con más ganas tomaré si no estás Ya no quiero sufrir más con tu amor Hasta cuando seguiré sufriendo ¡Cariño mío! ¡Salud! Moisés Parikawa Ese mochito Y nos vamos a puro Mucho cariño Hasta cuando seguiré sufriendo Por ese amor que ahora es argeno La perdida solo por culpa del licor Ahora no sé qué hacer sin ella Ahora no sé qué hacer sin ella Borracho me quedaré, borrachito Borracho me quedaré, borrachito Con más ganas tomaré si no estás Y para la disquera Tropeantino Wilfredo García Y Ike Chile Y las chicas más deseadas En uno Sonia Berta Milagros ¡Cati Sintia Yanela Y Katherine adım Vit singles lessness francesa çon Luft ding